Mi alma se desvaneció Al escuchar un simple no Todas mis venas entumecidas Cuando escuché que partirías Sales corriendo sin razón Eres una demente Sales corriendo sin razón No supiste entenderme Dime qué diablos te hice yo Sé que me extrañarás Dime qué diablos te hice yo En tus momentos de soledad La magia en tus manos Tú extrañarás El desespero destrozará Tu frágil alma y a ti volverás Sales corriendo sin razón Eres una demente Sales corriendo sin razón No supiste entenderme Dime qué diablos te hice yo Sé que me extrañarás Dime qué diablos te hice yo Dime qué diablos te va a soportar Dime qué diablos te hice yo Dime qué diablos te hacen yo Te acabo de Muish Yuri Dime qué diablos te hice yo Sales corriendo sin razón, eres una demente Sales corriendo sin razón, no supiste detenerme Dime qué diablos te hice yo, sé que me extrañarías Dime qué diablos te hice yo, que el diablos te va a soportar Dime qué diablos te hice yo, que el diablos te hice yo